En el futuro, Misión Solidaridad, Brigada al Día El caso que le vamos a presentar en esta mañana, llevará por nombre Steven Lastimosamente él desde pequeño ya empezó a tener problemas en la columna Lo que ha desembocado en que se vaya complicando todo Ahora los padres necesitan de su colaboración Después de presentarle esta nota, estaremos conversando con ellos Para que nos cuenten un poco del día a día, como hacen para sustentarlo Y claro, solicitando una vez más su colaboración Don Juan y Doña Zenobia, papá y mamá Juntos suben muchas gradas para llegar a su casa, los acompañamos Allí arriba vive su hijo, quien tiene una historia muy dolorosa Llegamos y una silla de ruedas lo espera fuera del baño Sus padres lo ayudan a poder llegar a su cama No es sencilla su situación, a sus tres años le detectaron tuberculosis Pudo salir de ella A sus 14 años, algo andaba mal en él No podía sostenerse en pie Fue operado en el hospital del niño Me ha dado una compresión a causa de la desviación que tenía en la columna Una compresión en la médula espinal me ha dado Hace dos meses el mal volvió, con 28 años se siente impotente Quiere apoyarse en el piso, no hay fuerzas Siempre que lo ha intentado, cae al piso Su columna está dañada Hace como dos meses esa cirugía se ha movido, se ha fracturado La columna se ha fracturado otra vez y se ha movido Y otra vez se está compresionando mi médula espinal Tengo que andar en silla de ruedas nomás porque no puedo caminar Lo escuchan declarar y la tristeza no puede aguantarse Su madre ha sido quien no ha dejado de llorar un solo día en este tiempo No quiere ver así a su hijo Yo le he ido así a levantarse de la silla y empujarle como pistola Y le empujamos y cuando se baña también le estamos ayudando Le pasan los alimentos a la cama Su papá trata de hacerse al fuerte pero cuando se trata de un hijo No hay nada que lo consuele Yo hoy en día así postrado en el campo Es como si estuvieron muriéndose poco a poco Eso es lo que más me duele ahorita Hay una esperanza Pero necesita 112 mil bolivianos para los materiales que necesita Con estos, el médico que lo atendió habría dicho que lo operaría de manera gratuita El material que dice que cuesta 112 mil Y nosotros no podemos alcanzar La súplica se hace sentir no hay consuelo para estos padres Se toman de la mano y piden a Dios pueda ayudarlos Que al conocer su historia puedan comunicarse con ellos Se pueda reunir ese dinero Doña Zenobia quiere ese regalo para el día de la madre Ese sería mi regalo de mí Que yo nunca he pedido nada Por favor, suelo a toda la gente que me ayude para mi hijo Lastimosamente los casos que se presentan Y los que tenemos a nosotros que mostrarle Son grandes cantidades de dinero Porque claro, cuando una persona está mal Los padres y la familia se movilizan por todo lado Tratando de conseguir un monto económico Quiero dar la bienvenida en esta mañana a Doña Zenobia Velázquez Ella es la mamá Bienvenida Doña Zenobia Y a Don Juan Arredondo, el papá Doña Zenobia, voy a iniciar con usted Cuénteme, por favor Hemos visto nosotros parte nada más del diario Vivir Que tienen con su hijo ¿Cómo hacen? ¿Cómo lo apoyan? ¿Cómo lo ayudan? Vamos a pedir que las llamadas telefónicas, por favor, las hagan Después de la entrevista, les rogamos ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo apoyan? ¿Cómo lo ayudan? En la casa está echado, en la cama Nomás porque tiene que estar en ese pozo Dice porque la médula espinal puede ir aplastando más Y después ya no puede haber caso Sí, ni operando Tal vez va a poder conseguir ya caminar Lo único que quiero es que camine Y me imagino que estar echado, por ejemplo, todo el día El estar recostado también debe molestar Porque claro, le debe doler la espalda Dice, pero no puede estar tampoco muchos ratos sentado Dice que el mismo que se cansa Cuando aquella vez tenía sus 13, 14 años Había sentado, aguantaba Mamá, dice, pero ahora ya no aguanto Dice que era un echado Bueno, don Juan Nosotros hablábamos de un costo Que son 112,320 Acá tenemos el número de teléfono Voy a pedir a Lorena, por favor Que pueda sostener el celular de la señora Lorena, ¿dónde estás, por favor? Tenemos acá el... Acá está la lista Aquí tiene Si podemos enfocarla, por favor Aquí está Este es el costo Ahí lo tiene De 112,320 Este es el monto que necesitan cancelar Y básicamente son algunos instrumentos, ¿verdad? Tornillos, vasos de titanio nos dijo Que son Tornillos de titanio es ganchos subinamilares No sé, algo así Me imagino todo esto para ajustar la columna Primera, aquella vez cuando tenía sus 14 años Le han sacado dos vértebras de la columna Ya Y ahora eso, con eso le han hecho injerto de costilla De su mismo cuerpo le han sacado y le han hecho injerto Pero ahora ese injerto se había movido Ya no está funcionando Dios mío Y ahora, según el doctor dice que ahora tiene que retirar tres huesos más Que están dañados Y eso es las barras de 45 centímetros Dice Eso le van a colocar más Los tornillos lo van a atornillar Dice Necesitamos mucha colaboración de usted Y gracias por contactarse ya con el número telefónico de la señora Pero sabe que además hay otro monto Que es el derecho a quirófano Los días de terapia intensiva Medicamentos segundos de quirófano En fin La suma total sería Tenemos 112 mil 320 bolivianos Que está por un lado Y haciendo la suma del derecho a quirófano Y todo lo demás sería 29 mil 400 bolivianos adicionales Yo quiero pedirle a usted, por favor Doña Zenobia Ahí están las cámaras del día Para que usted pueda hacer el llamado Para que la gente la pueda colaborar Por favor Yo ruego Pido a la población Que todos me ayuden Por favor Por mi hijo Yo pido por estos días de la madre Quisiera verle a mi hijo Esperándose Ese sería mi regalo de mí Por mi hijo Por favor Ustedes salven a sus mamás También como yo Luchan por sus hijos Yo mi hijo Quiero verlo ya Caminar sano Por favor En su eco Mire, el monto total Con toda mi alma Tranquila Todo se va a solucionar Que no me va a ayudar Todo se va a solucionar El monto total Y haciendo la sumatoria Es de 141 mil 720 141 mil Dios mío Como siempre Confiamos en usted Que nos va a ayudar El número de cuenta Aparece a pie de pantalla Ahí lo tiene Apúntelo Aproxímese ¿Sabe qué? 10 bolivianos 20 bolivianos Para nosotros es importante Y confiamos Y sabemos que usted lo va a hacer ¿Sabe qué? Todo lo que usted hace Se replica ya en el cielo Y la recompensa es grande Con absolutamente todo Ayudemos en este caso Por favor A doña Zenobia Velázquez Y a don Juana Redondo Madre y padre Que están luchando por su hijo Les agradezco mucho Por estar junto a nosotros No se me ponga mal Tranquila Todo se va a solucionar Confíe por favor Díganme Esto es Esto es un radiográfico Aquí es Aquí es Dice Esto está doblado Esto dice Que hay que aceptar Me gustaría explicarles Un poco sobre la radiografía No conozco mucho Del tema Pero evidentemente Se puede apreciar Bueno en las cámaras Creo que no En las cámaras Creo que no Hay un desvío Ahí está A ver Ahí está Por aquí está el desvío Ahí Bueno A ver Ahí está Ahí está Perfecto Muchas gracias Entonces Aquí está Pueden ver acá Justamente aquí es donde Se especifica el punto del desvío En la columna Ahí lo tienen Bueno Nosotros queremos agradecer Como siempre A las personas que confían en nosotros Y confiamos en que este caso También va a poder Ser solucionado Porque nosotros Dentro de nuestra regala al día Estamos cambiando vidas Y construyendo Misión Solidaridad